Música Hola Kevin, alcance a entregar esa mercancía a tiempo a ver si me montan en esa vuelta o no guay Cuidado estos manes cabres, cuidado, cuidado Música 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 ¡Gracias! ¡No me maten! ¡No me maten! Llevemonos a esta rata. Tráela. Tráela, tráela. Vení, vení, vení. A ver, guay, ahí está. A ver, pues, piro. ¿Cómo es que es? ¡A ver, modelo! Tranquilo. A ver, se levantó. Yo a ver, perro. ¿Viste, cabo? Mira cómo está sangrando, huevón. Vení, yo te llevo a la clínica, hermano. ¿Cuál clínica? Ah, cabidito. Tráeme un médico. Te quiero esquiciar de boca esta retiruca que fue el que dio la orden de matarme a él. No lo sé. ¿Cómo que no lo sé? A ver, hablando, pues. A ver. No lo sé. Mira, mira, desgraciado. El que lo hizo se equivocó. Porque no solamente voy a averiguar quién lo hizo. Porque le salió más vivito. ¿Y sabes qué? Lo va a quebrar. Y no solamente a él. Y no a su mamá, a su papá, a los niños, a la abuelita, a todos, voy a acarar hasta con él y a la perra, ¿viste? Porque me metieron con el que no era retiruca. Habla, pues. Habla. ¿Qué hubo? Habla. ¡Vamos hablando! Yo solamente cumplí las órdenes del jefe. ¿Quién fue el que...? ¿Quién fue el que me contrató yo la orden? ¿Quién es el jefe? ¿Y esa quién es? Conta. Fue uno de los que murió primero en el tiroteo. Este malo aquí de canita. Mano. Tranquilo, cabo. Tranquilo, hermano. Mira, amárramelo. Bueno, amárramelo. Amárramelo. Vamos a hacerle una cirugía. Bueno, no, venía. ¡Amárramelo ya! Cabo, un momentico, hermano. Un momentico. Déjeme, lo llevo a la clínica, hermano. Yo interrogo a esta pecueca. Manita, amárramelo. Yo le doy una cirugía. Primero muerto que ignorante. A ver, pues, vamos a cantar. ¿Qué ojo?